hola soy domingo de tu taller de bricolaje hoy en día casi todos nosotros disponemos de un smartphone como que estamos viendo y es un tiempo que tenía en cabeza en hacerme un soporte para el mismo y se me ha ocurrido que podemos hacer uno de forma efectiva rápido fácil de hacer y además económico y este soporte es el que vamos a revisar en este vídeo vale mi smartphone es un smartphone con unas dimensiones de 4,5 pulgadas con lo cual voy a adaptar el soporte al mismo pero tú puedes adaptarlo a tus necesidades en función del tamaño de tu móvil y la madera que voy a usar y por eso dije que lo vamos a hacer lo más económico posible va a ser madera de pales es madera de pales que me he trabajado cortado y cepillado y demás hasta dejarlo al ancho de del smartphone en este caso es aproximadamente 7 centímetros vale para hacernos el soporte comenzamos a marcar en la madera las medidas para los cortes estas medidas las vas a tener en el blog en tu taller de bricolaje.com de todas formas en la descripción del vídeo aquí en la parte inferior tendrás un enlace directo al artículo para que le eche un vistazo ahí tendrás los detalles de los materiales medidas y demás va y después de realizar las marcas cortamos la madera en mi caso he usado una mesa de corte que tengo pero podemos usar una sierra una caladora lo que dispongamos ahí están los dos trozos que hemos marcado y que vamos a necesitar y esa es la idea del soporte vamos a dar una ligera inclinación en el trozo de madera donde apoya el móvil y de esta forma el móvil no se nos caerá y se mantendrá sujeto con lo cual la inclinación se la daremos a este trozo de madera donde apoyamos el móvil haremos un corte en ángulo y lo sujetaremos a la base del soporte y de esta manera tendremos un sencillo soporte para para nuestro smartphone para la inclinación que le ha dado no es mucha pero lo suficiente como para que el smartphone no se nos vaya hacia adelante y se nos pueda caer y podamos verlo una vez que lo tengamos colocado en el mismo lo podamos ver y ahí está la ligera inclinación que le ha dado para marcar a este ángulo de corte podemos usar un transportador de ángulo como el que usamos cuando íbamos a la escuela y lo marcamos en la madera y luego podemos cortarlo en un serrucho con la caladora con cualquier máquina podemos realizar ese corte sin problema ninguno bueno una vez que tenemos ya la madera cortada y antes de comenzar a decorarla la lijamos una lija de grano fino podemos usar una lijadora como yo estoy usando eléctrica o un taco de mano y la lijamos manualmente después de lijar y limpiar la madera con un trozo de trapo húmedo o un cepillo unimos las dos partes que van a formar el soporte como estamos viendo con un sargento y vamos a unir las dos piezas con tornillos serían dos tornillos hacemos las marcas por la parte inferior como estamos viendo y luego realizamos unos agujeros avellanados para insertar el tornillo embutir el tornillo en la madera y al realizar el agujero avellanado como estamos viendo tenemos que darle una ligera inclinación a la broca para que no se nos salga fuera de la madera si no dispone de broca avellanadora para hacer el agujero avellanado no hay problema te voy a dejar un enlace en la parte superior izquierda a un vídeo que hace tiempo que hice de cómo avellanar agujeros en la madera sin después sin disponer de broca avellanadora y después de realizar el agujero incestamos un tornillo así de sencillo será la forma de sujetarlo y de realizar el soporte ahí podemos verlo como ha quedado embutido en la madera y ya estamos y el tornillo no ha salido por ningún lado de la madera con lo cual nos ha quedado bien perfecto la separación que le he dado para colocar el móvil o el smartphone en este caso ha sido un poco más de un centímetro de todas formas repito las medidas y detalles de la fabricación del smartphone del soporte para el smartphone lo tendrás en tu taller de bricolaje punto com y este es el resultado del soporte después de colocarle los dos tornillos aquí lo podemos ver cómo nos ha quedado sencillo rápido fácil de hacer de hacer lo que lo que hubiéramos hablado ahí tenemos colocamos el móvil y nos queda perfecto bueno el soporte ya está terminado tan solo nos queda decorarlo podemos dejarlo así tal cual podemos darle tapapuero que los que estoy aplicando ahora mismo y dejarlo así tal cual lijarlo o pintarlo y darle un acabado distinto y eso ya depende del gusto cada uno yo al final he dado tapapuero que lo que estamos viendo esperamos el tiempo indicado por el fabricado para un secado óptimo del tapapuero luego lo lijamos y a posteriormente lo limpiamos con un trapo húmedo o un cepillo y le aplicamos el barniz o le dejamos así como bien dije antes y eso depende del gusto cada uno yo en mi caso le he aplicado un barniz satinado en color teca el que estamos viendo y después de esperar el tiempo indicado por el fabricante para un secado óptimo yo solamente le aplicado una una mano ya tenemos el soporte para el smartphone terminado ahí lo tenemos bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que estoy haciendo además de apoyar mi trabajo todos los detalles de materiales y medidas lo tienes en tu taller de bricolaje puntocom de esta forma la descripción del vídeo aquí en la parte inferior tendrás un enlace al mismo un saludo y hasta el próximo vídeo